La materia y la envidia del asturiano Miguel Floriano es la obra ganadora de la decimosegunda edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, como se ha dado hoy a conocer en El Fallo del Jurado, un concurso en el que han participado 162 obras. Continúa abierto el plazo de inscripción tanto para el campamento de verano como para el campus junior. Niños y niñas de entre 4 a 16 años podrán pasar la época estival disfrutando y, como no, aprendiendo. Las clases de natación para mayores otorgan grandes beneficios para los más de 50 usuarios que tiene esta iniciativa. Gracias a esta actividad logran beneficios físicos y también sociales por el buen ambiente reinante en la piscina municipal. Con motivo de los exámenes de junio, la Biblioteca Municipal amplía su horario. De esta forma los estudiantes dispondrán de hasta 12 horas y media más semanales para preparar sus pruebas. Este domingo a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía de Acción de Gracias a nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del Buen Desarrollo del Día de Jesús 2018. Será presidida por el Cardenal y Artobispo Emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 12 de junio. La materia y la envidia de Miguel Floriano es la obra ganadora del 12º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Se ha dado a conocer hoy por parte de los miembros del jurado que forman parte de este premio. Un total de 162 trabajos de diferentes países han participado este año. La materia y la envidia de Miguel Floriano es la obra ganadora de la 12ª edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Hoy en la Biblioteca Municipal se ha dado a conocer el fallo del jurado compuesto por Antonio Hernández, Antonio Carvajal, Belén Molina y como presidente Manuel Salinas. Desde la Concejalía de Cultura se les agradeció su importante labor. Agradecer a este jurado el trabajo tan importante que ha tenido a la hora de fallar este premio con los 162 poemarios que se han presentado y hacer un reconocimiento especial al miembro del jurado que este año no está. Antonio Garrido Moraga, tantos años como ha estado como miembro de este jurado y que desde a la orina el grande pues se le echa tanto de menos y sobre todo por el cariño y por la admiración que nos ha despertado siempre. Precisamente estos en el acto de hoy han sido los encargados de justificar el premio. El libro en este sentido es esa vuelta a casa, esa vuelta al significado. En varias partes del texto, un gran poemario que debemos de estar muy orgullosos de haberlo premiado, habla constantemente de un no lugar. Ese no lugar no es ni más ni menos que el lugar del sentido. Diríamos que es un árbol muy bien constituido y del que se tiene que esperar forzosamente frutos superiores, aunque este sea un fruto magnífico dada la edad del autor. Es también muy curiosa la tensión que establece entre las distintas medidas y al mismo tiempo cómo deja fluir el pensamiento al par de la palabra o llevado por la palabra el pensamiento y cuando parece que está hablando en prosa, suavemente nos vuelve a introducir en ritmos reconocibles y marcados y termina dando un salto lírico de lo que parece un decir prosaico. Es un lenguaje que podemos decir eso, trabajado, elaborado, que la poesía es emoción, la poesía es todo lo que lucha por ser y en realidad en este caso cuando hablamos de poemarios tiene que estar en forma lírica, en forma poética y este poemario lo demuestra. Una edición que ha contado en esta ocasión con un total de 162 obras llegadas de muy diversos países. Se trata este de un premio que se ha convertido en uno de los más importantes tanto por su cuantía como por la participación de obras de todo el mundo, así como por el prestigioso jurado que se encarga de valorar los trabajos. Un año más nos sentimos satisfechos desde a Laurín el Grande de que un premio tan importante como este pues tenga la repercusión que ha tenido a nivel mundial y es algo que como municipio nos tenemos que sentir todos orgullosos de que nuestro pueblo pues a través de la literatura suene en todas partes del mundo. Como saben es este un certamen dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que pretende dar una oportunidad a las nuevas generaciones en el mundo de las letras. Está dotado con la cantidad de 6.000 euros así como una figura conmemorativa del galardón alusiva a la personalidad del escritor Antonio Gala. Además el poemario ganador será publicado en edición de 500 ejemplares de los que 100 se entregarán al ganador para su distribución personal. En los próximos días les informaremos de la fecha de entrega de este galardón. Les recordamos a continuación que sigue abierto el plazo de inscripción tanto para el campamento de verano para niños y niñas de entre 4 y 11 años así como para el campus junior para jóvenes de entre 12 y 16 años. Los interesados pueden pasarse por la Casa de la Cultura e inscribirse. Como cada año el Ayuntamiento de Alaurín el Grande pone en marcha estas dos iniciativas para que los más pequeños de la casa puedan estar ocupados y entretenidos una vez que terminen el curso escolar. La verdad que desde la Consejería de Educación estamos preparando unos campamentos como siempre muy dinámicos, muy divertidos pero que también pues los niños puedan aprender. El campamento se desarrollará este verano en el Colegio Picasso. Está abierto para niños de 4 a 11 años y sus actividades tendrán como eje principal los hábitos de vida y alimentación saludables. Por otro lado también serán dinámicas para que adquieran valores importantes para su desarrollo relacionados con el medio ambiente, el reciclaje o la igualdad de género. Igualmente el inglés estará muy presente. Este año también pues tendremos nuevamente en el polideportivo el campamento junior que va desde niños de 12 años hasta de 16 y este es un campamento que está destinado la mayor parte al deporte donde realizarán muchísimo deporte pero también habrá una parte pues de diversión, de ocio y de aprendizaje. Unas iniciativas que pretenden sobre todo que los padres y madres puedan conciliar su vida laboral y familiar en esta época estival. Este año nuevamente vamos a poder contar con el aula de matinal que hemos intentado ponerlo un poco más largo desde las 8 menos cuartos hasta las 3 y cuarto para los papás y mamás que tienen el horario de mañana de 8 a 3 y también eso en el caso del campamento infantil. Nuevamente pues vamos a tener la última semana de junio y la primera de septiembre para que los papás y mamás una vez que los niños terminen del cole pues puedan contar con este servicio para que puedan conciliar como digo su vida laboral y familiar. Si desean formalizar la inscripción para el campamento o el campus o simplemente tienen alguna duda pueden dirigirse a la casa de la cultura o llamar al teléfono 952 49 0239. Y seguimos hablando de las propuestas que el ayuntamiento ofrece a los alaurinos de todas las edades. Como saben hay un nutrido grupo de mayores que acuden regularmente a la piscina para dar las clases de nadación. Gracias a ellas aprenden a nadar, mejoran su técnica y consiguen grandes beneficios mientras se ponen en forma. Así de bien se lo pasan los usuarios que acuden a las clases de natación en la piscina municipal cubierta. Los mayores no son una excepción. La campaña de invierno está llegando a su fin pero deja un balance positivo para los grupos de mayores. Más de 50 han acudido con regularidad a esta actividad. La verdad que las clases son muy dinámicas, son muy activas. Aquí tonificamos un poquito la musculatura, lo cual le vienen a todos ellos muy bien para las diferentes patologías y enfermedades que tienen. Y en definitiva lo que se trata es echar un buen rato, sacarlos a ellos de la rutina diaria y un poquito de sociabilización entre ellos. Unos beneficios desde el punto de vista físico y social que hacen que los usuarios estén encantados con las clases. Yo me daba susto hasta de meterme en la bañera. Y aquí he aprendido a nadar, he aprendido a bucear, hago muchísimas gimnasios que me vienen divinamente, a convivir con los compañeros que lo pasamos estupendamente. Y a mí esto me ha portado muchísimo bien. La natación es uno de los deportes más completos que existen. Por ello, es muy recomendable para todos los sectores de la población y especialmente para los mayores que de esta forma hacen ejercicios adaptados a su edad. Pues primero llegamos, pasamos por la ducha, después venimos aquí a la piscina chica, hacemos muchos ejercicios, que los ejercicios ya se sabe que dentro del agua no te cuesta trabajo ninguno. Después pasamos a la piscina grande, también hacemos ejercicio en la piscina grande y a nadar. Yo ya como ya sé nadar un poquito, pues nado sola y nado con mis gafas que voy buceando. Yo estoy súper contenta de haber conseguido esto. Pues la clase de los mayores la dividimos en dos partes. Primeramente empezamos con un poquito de movimiento articular, esto lo hacemos en una sala aparte, en un poquito de gimnasio en seco y después pues trasladamos las mismas cosas al agua, con diferentes materiales. Los interesados en informarse o apuntarse a la campaña de natación de verano 2018 pueden hacerlo llamando al teléfono 952 59 50 05 o pasarse directamente por la piscina municipal cubierta. Allí empezamos con lo que es la inscripción para la campaña de julio, la campaña de verano. También va a estar dividido en diferentes grupos, lo mismo que la campaña de invierno, desde mayores, bebés, adultos, embarazadas. Y allí empezamos lo que es el plazo de inscripción, empezamos pues con buen pie, ya empezaron bastantes inscripciones. Y hombre, y la verdad es que yo animo a todo el mundo a venir porque la natación no es solamente un deporte para tonificar el cuerpo, la natación es un beneficio a nivel de la salud. Es una buena opción para aprovechar al máximo el tiempo libre mientras nos ponemos en forma y combatimos las altas temperaturas de estas fechas. Y les damos ahora un apunte de interés para los usuarios de la biblioteca municipal y es que con motivo de los exámenes de junio, la sala de estudio amplía su horario de apertura. Con motivo de los exámenes de junio, la biblioteca municipal amplía su horario en más de 12 horas semanales. De lunes a viernes la apertura se adelanta a las 9 de la mañana y el cierre del mediodía se atrasa a las 3. La hora de apertura de la tarde se mantiene en las 4 y la de clausura se amplía a las 9 de la noche. El horario de los sábados no cambia, seguirá siendo de 9 y media a una y media. Hasta finales de mes estará disponible este horario con el que entre semana los estudiantes contarán con dos horas y media más cada día para dedicarse a preparar sus pruebas. Ya lo saben, nuevo horario en la biblioteca municipal. Y ahora nos vamos a la publicidad a nuestra vuelta. Les hablaremos de actividades para jóvenes, de una exposición en la Casa de la Cultura y cerraremos este espacio de noticias con la misa de acción de gracias de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Y de vuelta de la publicidad les recordamos la fiesta de bienvenida al verano. que el Ayuntamiento organizará el próximo 30 de junio en el Polideportivo Municipal y en ella los jóvenes podrán encontrar actividades atractivas como castillos hinchables, música de DJs, hasta una tirolina. A Laurín el Grande entrará de lleno en el verano con una gran fiesta especialmente dirigida a los jóvenes y adolescentes de la localidad que podrán encontrar una amplia variedad de propuestas. Circuito de hinchables, actividades de agua, tirolina, cañón de espuma y todo con la música más actual pinchada por un DJ. Hello Summer es el nombre de la nueva fiesta que podrá en marcha el Ayuntamiento de A Laurín el Grande. El Polideportivo Municipal será una gran pista de pruebas y actividades el 30 de junio. Pero no solo el público joven podrá disfrutar de esta bienvenida al verano, sino que además habrá espacios reservados para niños y niñas y también subfamilias, con una zona infantil y food trucks para que los asistentes repongan energías comiendo y bebiendo. Los asistentes dispondrán de pulseras identificativas según su edad. Se servirán refrescos y también bebida para los adultos. El servicio de atención a la movida estará presente para concienciar e informar a los jóvenes. La actividad se coordina conjuntamente por parte de las áreas de juventud y deporte del Ayuntamiento y las entradas se pueden adquirir de forma gratuita en la Biblioteca Municipal y también en el Polideportivo. Así que ya lo saben, será una combinación de deporte y aventura para estrenar el verano que se celebrará el sábado 30 de junio en la localidad. Todos los jóvenes están invitados a esta fiesta. Y les recordamos ahora que hasta este viernes, día 15, continuará abierta al público la exposición de las piezas realizadas por los talleres municipales de bolillos, corte y confección y labores durante este curso. Pueden ver estos bonitos trabajos en la Casa de la Cultura. Estos días permanece abierta al público en la Casa de la Cultura una exposición que reúne trabajos de bolillos, corte y confección y labores de los talleres municipales de igualdad. Unos talleres que año tras año son de los más demandados de los que pone en marcha el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Se trata de una muestra de algunas de las obras que las alumnas de estos talleres han realizado durante el curso, reunidas ahora para poder compartir con todos los vecinos de la localidad el fruto de muchas horas de trabajo y dedicación en estos talleres municipales. Una exposición que permanecerá visitable en horario de mañana y tarde hasta este viernes 15 de junio. Además, les adelantamos que una vez finalizada esta exposición, se expondrán en la Casa de la Cultura los trabajos de otro de los talleres del Ayuntamiento, el de pintura al óleo. Ya lo saben, aún pueden visitar esta exposición en la Casa de la Cultura. Por otro lado, les contamos que este domingo, como broche de oro a los actos del Día de Jesús 2018, tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias en honor a su titular, una Eucaristía presidida por el Cardenal y Artobispo Emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Como agradecimiento por el buen desarrollo de los actos con motivo del Día de Jesús, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno ha organizado este domingo, a las 8 de la tarde, una función religiosa de Acción de Gracias en la Plazoleta de San Sebastián. Va a ser una Misa de Acción de Gracias presidida por el excelentísimo, reverendísimo señor Cardenal, monseñor Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, que va a visitar por primera vez nuestra localidad. Es un pequeño regalo que hemos querido hacer para todos los hermanos y hermanas de Jesús y, por supuesto, para todo el pueblo de Laurín el Grande, que está convocado también para que asista a esta Eucaristía en honor y gloria de nuestro sagrado titular y en la que nosotros vamos a darle gracias a nuestro padre Jesús Nazareno por lo bien que nos ha salido nuestra festividad. Desde la hermandad se sienten muy honrados con esta visita. Ha realizado una gran labor pastoral durante su ya dilatada vida, que forma parte del colegio cardenalicio y que incluso dentro de lo que podíamos llamar los nombres que sonaban para ser papa, ha sonado en la última elección de papa, sonó su nombre bastante y la verdad es que será un honor y un orgullo el poder recibirlo en a Laurín el Grande y a los pies de nuestro padre Jesús Nazareno. Misa que estará cantada por el poro y que contará con interesantes novedades y sorpresas. Desde aquí quiero invitar a todo el pueblo de Laurín el Grande y muy en especial a los hermanos y hermanas de Jesús a que acudan a la misa de Acción de Gracias que celebraremos el próximo domingo en nuestra ermita de San Sebastián. Sin duda una bonita ocasión para despedir el Día de Jesús 2018. Al finalizar llevarán a cabo la primera cena de caridad en la que todo lo recaudado irá destinado a los fines sociales de la hermandad, concretamente a su comisión de caridad. Los interesados deben de ponerse en contacto con esta comisión o con la comisión de tesorería. El tiempo previsto en a Laurín el Grande para mañana miércoles 13 de junio es de cielos poco nubosos durante la mañana, con tendencia a ir aumentando la nubosidad por la tarde. Las temperaturas siguen en aumento y alcanzarán los 18 grados de mínima y los 32 grados de máxima. El viento soplará del norte y puede alcanzar los 25 kilómetros por hora. Tras el tiempo les invitamos a que nos manden fotos de Laurín el Grande en su entorno natural con un mensaje al 678-597-994. El viento soplará del norte y el 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 norte. Tras estas imágenes recordamos las noticias del día en los titulares. La materia y la envidia del asturiano Miguel Floriano es la obra ganadora de la decimosegunda edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, como se ha dado hoy a conocer en El Fallo del Jurado, un concurso en el que han participado 162 obras. Continúa abierto el plazo de inscripción tanto para el campamento de verano como para el campus junior. Niños y niñas de entre 4 a 16 años podrán pasar la época estival disfrutando y, como no, aprendiendo. Las clases de natación para mayores otorgan grandes beneficios para los más de 50 usuarios que tiene esta iniciativa. Gracias a esta actividad logran beneficios físicos y también sociales por el buen ambiente reinante en la piscina municipal. Con motivo de los exámenes de junio, la Biblioteca Municipal amplía su horario. De esta forma, los estudiantes dispondrán de hasta 12 horas y media más semanales para preparar sus pruebas. Este domingo a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía de Acción de Gracias a nuestro padre Jesús Nazareno con motivo del buen desarrollo del Día de Jesús 2018. Será presidida por el cardenal y artobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Llegados ya al final del informativo, les dejamos con las mejores imágenes de las clases de natación para mayores. A partir de las 10 podrán seguir viendo la programación especial del Día de Jesús con la emisión de los actos del jueves. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!